Entiendo que al igual que un doctor, los asuntos privados de los estudiantes, compañeros e instructores que lleguen a mí de forma directa y voluntaria en el ejercicio de mis responsabilidades son comunicaciones privilegiadas y nunca deben ser discutidas con ningún ser vivo. Prometo que jamás violaré esta promesa ni ninguna otra por el bien de mi beneficio personal. ¡Gracias!